Música Aquí estamos de regreso, como ustedes han podido darse cuenta Esta pareja pues, Mariano y Katherine nos han hablado acerca de lo que es Contar con el Señor Claro que eso En los momentos difíciles Aprender que en un matrimonio no hay contrincantes Eso lo han aprendido ustedes por la gracia de Dios Totalmente Aprender que no hay enemigos Que en un matrimonio no hay a quien vencer Que por tanto, ganar una discusión no tiene ninguna importancia Porque si perdemos, perdemos los dos Y si ganamos, ganamos los dos Es una tontería enfrentarnos como si fuéramos enemigos Porque realmente somos uno solo Y lo que te haga daño a ti, no hay manera de que no me haga daño a mí A veces no nos podemos pensar en eso Si tú estás triste porque yo gané una discusión Y en esa discusión yo te ofendí, herí tus sentimientos Te hice sentir que no te amo o lo que sea Aunque no sea verdad, aunque sean solas palabras Y eso causó una tristeza en tu corazón ¿Cómo puedo yo a tu lado estar feliz mientras tú estás triste? Tenemos que cuestionarnos cuando eso pasa Porque si yo puedo ser feliz Aunque mi pareja esté triste Algo anda mal Algo yo tengo que cuestionarme ¿Verdad que sí? Porque es difícil estar feliz cuando el otro está triste Como es difícil estar triste, ¿verdad? Y que no sintamos la tristeza Compartirla, la felicidad y la alegría O sea que en esto es la acción de Dios Es la que cambia todo ese panorama Y por eso yo los felicito Porque ustedes se abrieron a esa presencia del Señor Y lograron algo que Ustedes lo dijeron muy simple ahorita Nosotros no nos vamos a la cama con el problema Tenemos que resolverlo Y esa es la palabra de Dios Que no se ponga el sol sobre tu enojo Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Exactamente Y es porque Y fíjense, ustedes seguro Si ustedes hablan con otras parejas Que no practican esto que ustedes están practicando Se van a dar cuenta Que la discusión de hoy Que nos hizo enojar Que nos hizo sentirnos incómodos Si la dejamos que llegue hasta mañana Mañana la reconciliación va a ser más difícil Y si es pasado mañana Va a ser más difícil Y reconciliarnos después que tenemos una semana sin hablarnos Eso va a ser terrible Ya no nos vamos a acordar de qué era Pero va a ser difícil Porque ahí comienza a actuar el orgullo Y por qué ella no me habla primero Y por qué él no me habla primero Y por qué tengo que ser el que ceda Y por qué no cede ella Y comienza todo el mal A indisponernos el uno con el otro Así que yo los felicito por esa parte ¿Cómo están ustedes tratando de sembrar estos cimientos de fe en sus hijos? Ustedes me dijeron que tienen tres Tres niñas Tres niñas Son muy pequeñas Ustedes me dijeron que tienen ¿Qué edades son? Cuatro Dos y medio Pero ya esa de cuatro No, una Biblia Una Biblia Ya esa de cuatro debe tener muchos conocimientos Porque ya los niños de hoy ya No, no, es una Biblia Yo a los diez años todavía no sabía nada Pero ya los niños de los tres años ya son genios ¿No? Sí, sí ¿Qué están haciendo ustedes para sembrar estos cimientos de fe en ellos Aún desde pequeñitos Para que vayan creciendo, conociendo a Dios? Bueno, nosotros en nuestra vida Nosotros por lo menos fuimos a la iglesia Pero no nos llevaban desde pequeños No nos fuimos caminando Y lo que nosotros hacemos los domingos Nos juntamos todos los domingos con nuestros niños Ok Ahí nosotros preparamos ¿En la casa o...? En la casa Ok Nosotros les preparamos en el comedor Nos sentamos todos Les preparo también Que ellos vean la dignidad También nosotros les preparamos un mantel blanco Entonces que no sea como que sea algo por algo Algo formal No, algo formal Nosotros le ponemos un mantel blanco Jesucristo en el medio, una cruz Poní una vela, tuve que quitarla Porque los niños... Se quema fácil Exactamente Entonces llamaba mucho la atención la vela Y la quitamos Pero eso es lo fundamental Nosotros ponemos nuestro mantel Hacemos unos laudes No me digas Sí, hacemos unos laudes Les leemos los laudes Les leo el evangelio del día Se lo detallo poco a poco Se lo detallo más a la grande A la de cuatro años Que ella... Ella... El domingo cuando nos juntamos la última vez Ella me dijo Papi, voy a estar atenta para el evangelio De verdad Porque ella sabe Que yo le pregunto Y usted tiene que estar atenta para el evangelio Entonces voy detall... Yo no se lo voy detallando Y poniéndoselo llanamente a su vida O sea, que ellos puedan un poco entender ¿Y cómo se integran? Aunque sean chiquititos ¿Se integran? Ella ya están... Que ella me llama Ok El domingo yo... Mi esposa está ahí El domingo yo me levanté a podar los árboles Me levanté enfocado en eso Y ya eran las nueve de la mañana Nueve y media ya Entonces ya ya comenzaron a llamar Papi, vamos a hacer los laudes Porque esa actividad la hacen en la mañana Sí, todos los domingos en la mañana Que nosotros levantamos Más o menos levantamos como a las ocho y media Nueve, dependiendo Nos desayunamos Bien para que estén bien Y después comenzamos a hacer los laudes Pero ya ellas están... Ellas saben que los domingos se hacen la bella Ellas nos llaman y todo Para la comida Ya a veces yo comienzo a comer Papi, no rezaste Ya ellas rezan todas Ya por lo menos La chiquita Ica que tiene un año Que ya está ahí Y cuando nosotros rezamos Ella de una vez abre los brazos De verdad Y poquito a poquito Los niños van entendiendo Van en sitio Lo va llevando Ellos van conociendo a Dios Desde ahora Carden, ¿crees tú que este fruto De este matrimonio Esas niñas que ya comienzan a conocer al Señor Este matrimonio Que es capaz de enfrentar sus dificultades Con amor, con comprensión Que son capaces de doblegar su orgullo ¿Verdad? Y en el bien En bien de su relación De sostener su relación En armonía Que son capaces de morir a sí mismos El uno al otro En el momento que sea preciso ¿Crees tú que esto se podría hacer? ¿Lo podrían hacer ustedes Si no contaran con la presencia de Dios? No Definitivamente no Yo entiendo que Dios es el centro Una vez le comentaba a mi esposo Que yo no concibo un matrimonio Sin que Dios esté en el centro Es que cuando Dios está Todo es más fácil La carga es más ligera Y realmente yo pienso que Que Dios Debe de entrar en los matrimonios del mundo Porque realmente el demonio los está destruyendo Y es por esto Porque no está Dios O sea, no vamos a la iglesia No buscamos de la palabra No buscamos de Dios ¿Y qué es el demonio? Se mete Se mete, se mete Entonces te hace ver Todo lo malo del otro Y eso es lo que Lo que daña los matrimonios Así es Y por eso ahora mismo Son muy pocos los matrimonios Que se están salvando O sea Da pena que en el mundo Realmente los matrimonios Se estén destruyendo Y así mismo se destruyen las familias Se destruyen sus hijos Y eso no lo vemos Pensamos que nada más Nos afecta a los adultos Ajá Nos estamos separando tú y yo Pero no somos tú y yo O sea, ya hay unos hijos Que vienen arrastrándote Tú que ya estás expresando eso tan bonito así Y tú que cuando te casaste Fuiste con ciertas dudas No por él Sino en el sentido de que Esto va a funcionar Con miedo Miedo Funcionará esto No funcionará Es una persona Que yo la amo Pero no la conozco En cien por ciento Y que luego viste Como Dios Capacitó A él Y te capacitó A ti Para que esto pudiera ser posible Tú que desde tu experiencia Yo quisiera que tú te dirigieras A la señora Que están viendo el programa En este momento Que quizás están pasando Por una dificultad Pero no han tomado en cuenta Lo que es que les hace falta Les hace falta Dios Yo quiero que con tus palabras En brevemente Tú te dirijas a las señoras Que están viendo este programa En este momento Aquellas que ya están casadas Y aquellas que todavía no se han casado Pero que están por casarse Bueno, yo entiendo que El matrimonio y la familia Es la base de la sociedad En mi experiencia Como usted dice Yo me casé muy joven Pero siempre he tenido O sea, siempre se me inculcó El hecho de que Que el matrimonio y la familia Es la base O sea, si mi matrimonio está mal Mis hijos van a estar mal Si mi matrimonio se destruye Mis hijas se destruyen O sea, y esto Es lo que a mí me Ese es como mi pilar Y yo siempre tengo presente De que Dios O sea, siempre le pido a Dios Que me dé su discernimiento La sabiduría El entendimiento Y el poder saber De que De que mi esposo Es mi costilla La costilla ideal La que él me regaló Amarlo así como es Como Dios me ha amado a mí O sea, en la medida De que yo vea Todo lo que Dios me ama Así mismo yo Voy a poder amar a mi esposo Y realmente saber Saber cómo está la situación En el mundo De que Toda esta violencia Toda esta delincuencia Se debe Mayormente A familias destruidas Porque esos hijos ¿A dónde van? A la calle Ya no hay una unión Ya no hay un matrimonio Ya no hay unos padres Que le inculquen Realmente Este saber de Dios A sus hijos Y realmente Muchas veces Tenemos que también Pensar en ellos Primero Antes que nosotros Gracias Madeline Mariano Brevemente Porque se nos terminó El tiempo Dirígete a los hombres Que están viendo el programa Desde tu experiencia Claro Fundamentalmente En el matrimonio En mi experiencia Lo puedo decir En una sola palabra Misericordia Hay que tener misericordia Simplemente Aceptar a tu esposa Como es Siempre donarse Y respetarla Un ejemplo Si yo quiero agua Me paro Y busco agua Para mi esposa Y para mí Y siempre hay una donación Y aceptar a tu esposa Como es Eso es lo fundamental En un matrimonio Si no hay misericordia Si no está Dios Que tú puedas ver a Dios Que cuando yo pueda Ofender a mi esposa Es ofendiendo a Dios Pues si Dios está ahí Yo estoy ofendiendo a Dios Es lo más importante Simplemente Gracias Mariano y Katherine Gracias Gracias por haber estado Con nosotros Por haber querido venir A compartir esta experiencia De amor De ustedes Y sobre todo Venir a recordarnos Una vez más Lo que es el lema De este programa Dios es indispensable Que Dios los bendiga Bendiga a su familia Sus hijas Que le devuelven bendiciones Este aporte Que ustedes han hecho hoy Para esta obra tan hermosa De Dios Y en un próximo programa Pues lo tendremos de nuevo ¿Verdad? Ya cuando sus hijos Estén más grandes Comentándonos De lo que ha sido su experiencia Que Dios los bendiga mucho Muchas gracias Amigos No tenemos más tiempo Ha sido un hermoso testimonio Una vez más Hemos aprendido Que Dios es indispensable Abre tu corazón Abre tu familia Tu hogar A la presencia del Señor Y tú también un día Podrás dar este testimonio De que es verdad Que Jesús está vivo En medio de los hombres Y que somos testigos De eso En nuestras propias familias Hasta el próximo programa Que Dios los bendiga Y los llene siempre De su paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!